Bueno, el roperito estamos con este tiempo que estamos frío, calor, frío, en una estación media delicada, ¿no? Porque, y bueno, acá estamos con el roperito como siempre de lunes a viernes, de 7 hasta la 1 de la tarde y bueno, ya nosotros ya nos han cambiado el horario, que entramos a las 6, pero empieza a las 7, atende el roperito. Sí, en estos momentos estamos ahí con esto que vienen a veces buscar abrigos la gente porque necesitan y yo ya les digo que ya está guardado eso. Así la ropa de invierno ya está guardado, va acumulándose, guardándose hasta que entre el invierno que entra, si Dios quiere, ¿no? Bueno, ya han hecho ustedes el cambio de la ropa, digamos, que está disponible. ¿Cómo vienen? ¿En cantidad? ¿Está faltando algo? ¡Oh! ¡Qué tema, ¿no, padre? ¡Qué tema! Y bueno, sí, mucho, bastante. Hemos quedado sin ropa, aunque ustedes no lo crean, hemos quedado sin ropa. La última vez los trajo Cáritas, gracias a Dios que los trajo Cáritas, que vino la trafic de la municipalidad, los trajo, así como los trajo, gracias a Dios, a los dos días, a los tres días, tuve 39 familias buscando ropa. Que está anotado en un cuaderno, que ahí lleva en control la municipalidad, cada gente que entra y la cantidad de gente que se atiende todos los días. Se suma y la cantidad de gente que se va sumando todos los días. Es muy impresionante la cantidad de gente que viene al romperito de San José acá. Bueno, entonces es decir que ahora más que nunca se llama a la solidaridad de la gente de que pueda donar, porque está faltando para todas las edades. Sí, para todo, para todo, para niños, para toda edad, que ya se imagina para qué es la cantidad de edad. Impresionante. Y me gustaría que después firmes, que están los tablones todos vacíos. Hace rato que teníamos que hacer la nota, pero mientras tanto, sí vienen a donar la gente, muy poca, pero vienen a donar. Hasta que uno nos ha, ellos, hasta uno que les avisa, ¿no? Pero, sí, en serio, necesitamos bastante roparito porque viene mucha gente, muy mucha gente, niños. Necesitamos chombas blancas que lo están pidiendo de la escuela para los niños, calzado, ojota, ropa interior. A veces colchones los piden, a veces los piden sábana, a veces los piden cosas de la cocina también. Y bueno, mientras sea, bienvenido para toda la gente que... y quiero que salgan la gente bien conforme de acá. Carmen, ¿únicamente vienen personas, familias del sector o se llegan de otros puntos de la ciudad? Sí, bastante estamos recibiendo gente de afuera también. Bastante gente he visto que cuando los veo yo... No, pero yo les pregunto, ¿este no es de acá? Sí, no, no soy de acá. Sí, bastante gente desconocida de acá de Villa viene. Gente que están viviendo con familia, que tienen la familia acá en Villa Rosario, que están viviendo y vienen por primera vez acá. Pero se atiende todos los días y ellos les volvemos a decir, cuando necesitan algo, que vuelvan de nuevo, lo que les haga falta está en su alcance, que la municipalidad de las puertas las tienen bien abiertas acá. Que por ahí, Carmen, en otras oportunidades, otras notas, cuando ha habido mucha ropa para que puedan disfrutar de la familia, se les entregaba hasta cuatro o cinco prendas por familia, por ahí. Bueno, hoy quizás se vea un poquito más resentido eso, ¿no? Sí, es como tú lo estás diciendo, que antes dábamos por cantidad menos, pero esta vez se da más cantidad. Se lleva todo lo necesario que necesitan llevarse, que se lleven lo que ellos quieran. Y se eligen la ropa a su gusto y por lo menos la gente salió conforme de acá, gracias a Dios. Aquellas personas que quieran colaborar donando, repetimos, días y horarios que pueden hacer estas donaciones o que pueden venir a visitar la roperita. Sí, para que vengan ellos, bueno, de lunes a viernes, de 7 hasta la 1 estoy, y si no, mi teléfono es 15498065, es mi WhatsApp.